El chamán del requinto, José Emanuel, siempre conquistando corazones Y gracias al marco musical, los diamantes del amor Tengo un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno ¡Salud, salud! Tengo un vaso de cerveza, quisiera tomar veneno Veneno para morirme, olvidarte para siempre Veneno para matarme, olvidarte para siempre ¡Ashmita! Yo no tengo madre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga, dónde estás, dónde te has ido ¿Dónde estás, dónde te has ido? Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo padre, madre, soy solito en este mundo Yo no tengo quien me diga, dónde estás, dónde te has ido Yo no tengo quien me diga, dónde te has ido Espejo necesito yo Espejo necesito yo Para mirar a tu corazón Para mirar a tu corazón Espejo necesito yo Espejo necesito yo Para mirar a tu corazón Para mirar a tu corazón ¡Oye, Juancito Guillén! ¿Por qué lloras, muchachos? ¡Salud, salud! Mejor bailemos y gocemos, ¿sí o no? Con José Manuel Con José Manuel Nuestro baiquincha ¡Solderito! ¿Sí o no, chicas? ¿Cómo bailan, cómo gozan las chicas? ¡China, chata! ¡China, chata! ¡Cintura, cadera! ¡Cintura, cadera! ¡Buena! ¡Qué lauma, guatlauma! ¡Qué lauma, guatlauma! ¡Muyuchi, muyuchi, 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 mami! ¡Qué rico, muyuchi! ¡Como en la plaza principal de Huamanca y Acucho! ¡Los diamantes en acción! ¡Diamantes del amor! Suspirando ¡Así! ¡Así!